El SENA recibió la acreditación de 18 ensayos para el sector textil por parte de la Organización Nacional de Acreditación en Colombia, ONAC, un reconocimiento nacional e internacional que convierte el Laboratorio de Calidad Textil en Antioquia en el tercero del país, perteneciente a una entidad del Estado, en obtenerla. El laboratorio atiende aproximadamente unas 500 empresas, 1.600, 1.700 solicitudes por año. Los ensayos que más se solicitan son ensayos de tensión, ensayos de solideces, de composición, de ancho, peso, entre otros, porque realizamos aproximadamente unos 120 ensayos en todo el proceso textil. Entre las 500 empresas que hacen uso de los servicios del Laboratorio de Calidad Textil de la Regional Antioquia del SENA, se encuentran Fabricato, Coltejet, Eibun, también organizaciones de países como Honduras, Perú, Ecuador y Panamá. Los usuarios se sienten muy seguros con los ensayos que nosotros realizamos, porque el SENA, al ser entidad del Estado, entonces actúa como un ente neutral en las negociaciones, en el caso, por ejemplo, de las licitaciones, en el caso de las merciologías, que se hacen para las importaciones y las exportaciones. El laboratorio también es un espacio de formación en el que se benefician 120 aprendices al año. En el año ingresan al laboratorio los aprendices de tecnología textil, de química aplicada a la industria y los químicos textiles.